Inmunda corrupción pública y privada. En una frase, ¿cuál es el plan del nuevo gobierno? Respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. Se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes. Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial que contaba con ocho mil elementos. Ya están en venta el avión presidencial y otras aeronaves. La austeridad nuestra, para tenerlo claro, se inspira en el criterio del presidente Juárez. Proyectos impulsados por el Estado para el desarrollo regional. Expongo aquí que con estricto apego a criterios de sustentabilidad hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del Tren Maya. En cuanto al desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, se trabaja ya en la ampliación del puerto de Salina Cruz y se hará lo mismo con el de Coatzacoalcos. Y al mismo tiempo se va a construir el nuevo aeropuerto general Felipe Ángeles en lo que es hoy la base aérea de Santa Lucía. Asimismo ya se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas que han comenzado a construir la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Agradezco la colaboración de Carlos Slim, presidente del Grupo Carso. Y la importante intermediación de Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. Bienestar material y bienestar del alma. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio. El presidente Juárez decía, tenía una frase, El triunfo de la reacción, decía, es moralmente imposible. La mayoría de los mexicanos apoyan la transformación y están contentos. Feliz, feliz, feliz.